Hola a todos, bienvenidos a una clase más de GAP, taller online de la Municipalidad de Concon. Mi nombre es Boyitza, monitora de este taller y te voy a realizar la clase del día de hoy. Vas a necesitar una colchoneta o algo similar para colocar en el piso y los ejercicios van a ser solamente con el peso corporal. Bien, recuerda que en cada una de tus clases debes tener agüita para estarte hidratando, ya que tengo mi vasito con agua, y una toallita para secar el sudor cuando sea necesario. Vamos a partir como siempre con el calentamiento, tenemos 3 movimientos distintos. Bien, vamos a hacer 30 segundos de trabajo por 10 de descanso y 4 rondas completas. Bien, te voy a mostrar los ejercicios y después vamos a partir con el calentamiento. El primero, separación amplia de pies y vamos a hacer 3 rebotes de sentadilla y vas a despegar del piso. Un despegue pequeñito, bien, elevándote, impulsándote un poquito con los brazos, siempre amortiguando al momento de caer, flexionando las rodillas. La opción, si no vas a saltar, es que despegues los talones y contraes fuertemente tus glúteos al momento de levantar, ¿sí? Aprieta fuerte. Bien, segundo movimiento, manitos por debajo de los hombros, vamos a cruzar la rodilla de una pierna y la vamos a llevar hacia el lado contrario. Si mueves tu pierna derecha, va a ir hacia el lado izquierdo, si mueves tu pierna izquierda, va a ir hacia el lado derecho. Bien, cruzado, hacia el frente, activando así la zona de codo. Bien, y el último movimiento, nos vamos a desplazar de lado a lado y vamos a tocar el piso. Dos pasitos al lado, tocamos, dos pasitos al otro lado y tocamos. Bien, voy a darle inicio aquí al cronómetro, así que al sonido de la señal, vamos a comenzar con el primer movimiento. Separación por fuera del ancho de caderas. 3 segundos y comenzamos. Bien, 3 partitos abajo. Y despega. La opción, recuerdo, despega talones. Rodillas van apuntando hacia afuera, porque de esa forma activamos los glúteos. Bien, y amortigua siempre el salto cayendo con las rodillas bien suaves, fletándolas. Bien, 3, 2, 1 y arriba. Últimos. Eso es. Pasamos al segundo movimiento. Manitos bajo los hombros. Rodilla al frente cruzada. Y alterna. Eso es. Gira. Empuja hacia adelante. Perfecto. Y repítelo. Mantenemos la tensión en la zona abdominal. Activamos el core. Toda la zona media viene al hacer el movimiento. Manteniendo mucho control corporal. Perfecto. Perfecto. Y último movimiento. Nos colocamos de pie. Vamos a desplazarnos de lado a lado. Mucha atención al tocar el piso. Vamos al lado. Tocamos al otro lado. Y tocamos. Al momento de tocar el piso voy a fletar las rodillas. Bajo la cadera. Y voy abajo. Sin encorvarme ni levantar la cadera. Sino que bajo en posición de sentadilla. Pecho abierto. Sigo. Y trato de ahí. Imprimirlo un poquito más de velocidad. Para activar más. El cuerpo. Aumentar la temperatura. Elevar la frecuencia cardíaca. Eso es. Desde el principio. Sepárame los pies. Nos colocamos en posición. Tres pulsos abajo. Y despegaste. Vamos. Vas a sentir la presión en la zona de tus glúteos. Y esa es la zona que queremos activar. Recuerda que el taller de GAP. Es un entrenamiento enfocado en la zona de glúteos. Abdomen. Y piernas. Por lo tanto. Vamos a activar esas zonas del cuerpo. Ahora en el calentamiento. Para prepararlas. Para nuestro entrenamiento primeros. Principal. Listo. Vamos abajo. Manitos bajo los hombros. Algarga la espalda. Aplana. Y vamos al frente. Cruza. Al otro lado. Contrae fuerte el abdomen. Lleva la rodilla flexionada. Hacia adelante. Vas a tratar de tocar el antebrazo. O el codo. Bien. Tonten la espalda plana. La pequeña rotación en tu cadera. Al momento de llevar la rodilla al frente. Bien. Eso. Respira. Controla. Uno más. Listo. De pie. Muy bien. Rápidamente elevamos la temperatura en este calentamiento. No desplazamos. Y abajo. Pechito abierto. Al momento de bajar. Mantenemos la línea de la espalda. Llevando la cadera hacia atrás. Al momento de abastarnos. Puedes tocar el piso. Si no. Simplemente marca un poquito más arriba. Lo que te permita tu flexibilidad. Y movilidad. En este momento. Bien. Cinco segunditos más. Últimos. Perfecto. Muy bien. Lo vamos a repetir todo. Desde el principio. Tercera ronda. Tercera ronda. Se para. Tres. Y arriba. Bien. Tu cadera va hacia abajo y atrás. Las rodillas van hacia el lado. Activamos glúteos. Bien. Y las rodillas no pasan la punta de los pies. Que no se te vaya la cadera hacia adelante. Quédate abajo. Y despega. Quédate abajo. Y despega. Cae suave. Amortigua. Último. Muy bien. Manitos. Al piso. Alarga la espalda. Aplánala. Rodilla al frente. Cruzada. Cruzada del otro lado. Vamos alternando. Bien. Vamos alternando. Firme. Perfecto. Eso es. Muy bien. Otra vez. Diez segunditos más. Que se sienta esa tensión en la zona abdominal. Al momento de empujar la rodilla hacia el frente. Listo. Nos colocamos de pie. Nos desplazamos de lado a lado. Trata de tocar el piso. Agregale velocidad. Vamos. Mantén la cadera abajo. Para que te puedas mover más rápido. Rodillas flitadas. ¿Sí? Vale. Eso. Activando esas piernas. Muy bien. Preparando nuestros músculos. Porque ya se viene nuestro entrenamiento del día de hoy. Sigue, sigue, sigue. Tres segundos. Dos. Muy bien. Y nos queda la última vuelta. La última. Separación bien amplia de tus pies. Vamos. Tres abajo. Y arriba. Tres. Y arriba. Dale. Eso. Perfecto. Quince segunditos más. Nos queda cada vez menos para finalizar nuestro calentamiento. Nuestra activación del día de hoy. Dale. Resiste. Y arriba. Suelta. Manitos al piso. Alineamos. Aplanamos. Y al frente. Adelante. Vamos. Diez segundos más. Diez segunditos más. Eso. Adelante. Firme. Aprieta. Dale. Últimas. Y arriba. 30 segundos. Terminamos. Al lado. Y abajo. Dale. Sigue, sigue, sigue. Eso. Eso. Últimos segunditos. Eso es. Terminando la activación. Finalizando el calentamiento. Estamos preparados ya para comenzar. Última. Última. Muy bien. El calentamiento superado. Podemos continuar con el entrenamiento principal. Te cuento lo que sigue. Bien. Y mientras tú te recuperas, toma agüita e hidrátate. Te voy a contar lo que sigue en el bloque de glúteos. Tenemos cuatro ejercicios. Son 30 segundos por 15 de descanso y cuatro vueltas completas. Bien. Primeros ejercicios. Vamos ahí abajo. Vamos a apoyar las manitos y las rodillas. Bien. Vamos a despegar una. Y vamos a hacer una patada de glúteo. Pero haciendo un arco con la pierna. Bien. En forma de arco iris. Dibujando el arco iris de un lado al otro lado. Al lado. Y al otro lado. Así pasa por encima de la otra pierna y la llevo hacia el costado. Vamos a hacer un lado primero y después el otro. Bien. El tercer ejercicio. Vamos a quedarnos abajo. Las rodillas apoyadas. Las vas a separar. Lancho de caderas un poquito más separadas. Bien. Vamos a llevar la cadera hacia atrás. Vamos a levantar y vamos a apretar fuertemente los glúteos. Es una sentadilla de rodillas. Bien. Te muestro de perfil. Me voy a sentar sobre los talones. Y al momento de empujar hacia arriba, presiono la cadera hacia el frente. Contraigo fuertemente los glúteos. Vuelvo a bajar. Mantengo la línea de la espalda. Y aprieto arriba. ¿Sí? Y el último nos colocamos de espalda. Vamos a juntar planta con planta del pie. Apoya los brazos. Baja el mentón. Vas a empujar la cadera hacia arriba. Al momento de empujar. Al momento de empujar, apretamos los glúteos y abajo. Mantenemos. Naturalmente las rodillas van a quedar separadas. Aumentamos la presión al momento de levantar la cadera. Bien. Ahí tenemos nuestros cuatro ejercicios. Así que al sonido de la señal. Vamos a comenzar. Bien. Vamos a partir con nuestra patada arcoiris. Apoyamos las manitos. Las rodillas. Estiramos. y vamos de un lado al otro lado. De un lado al otro lado. Mantén la tensión en la zona del glúteo. Del lado de la pierna que se está moviendo. ¿Sí? Activamos glúteos fuertemente. Sobre todo al levantar la pierna vas a sentir la tensión en tu músculo. Bien. Otra vez. Último. Listo. Muy bien. Apoyamos. Esperamos la campanita y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Bien. Manitos debajo de los hombros. Rodillas bajo en la cadera. Estiramos la otra pierna. Y vamos del lado al otro lado. Del lado. Vas a cruzar sobre la pierna que está apoyada. Vas a llevar la pierna hacia el costado. Eso es. ¿Sigue? Bien. Resiste un poquito más. Últimos segunditos. Listo. Muy bien. Separa tus rodillas. Sentadillas y arriba. Bien. Lleva tus manitos al frente. Baja la cadera. Te sientas. Y arriba. Mieres tus brazos un poco más arriba. Y al momento de empujar la cadera que se sienta la activación en tus glúteos. Fuerte. Presiona la cadera hacia el frente. Eso es. Otra vez. Bien. Alinea la espalda al momento de bajar. Muy bien. Nos colocamos hacia el otro lado y juntamos la planta de los pies. Apoya tus bracitos. Lleva una cadera contra el fuerte de tus glúteos. De arriba. Aprieta. Levanta. Y abajo. Arriba. Y abajo. Otra vez. Eso es. Que se sienta como trabajan esos glúteos. Levanta. Eso. Otra vez. Otra vez. Arriba. Arriba. Muy bien. Perfecto. Nos colocamos al otro lado. Todo desde el principio. Todo desde el principio. Ahora apoya. Estira. Al costado. Y al otro lado. Al costado. Y al otro lado. Sigue. Uh. Eso. Muy bien. 10 segundos más. Aprieta ese glúteo. Levanta la pierna. Y muévela de lado a lado. Último. Listo. Listo. Pasamos al otro lado. Esperamos. Recuperamos. Aprovechamos los 15 segundos que tenemos para respirar. Oxigenar. Bien. Ahora la otra pierna. Vale. Hacia el lado. Hacia el lado. Presiona en tu glúteo. Mantenemos la activación. Bien. Para esos glúteos bien definidos y fuertes. Tonificados. Hacia el lado. Bien. Unos segunditos más. Perfecto. Nos quedamos de rodillas. Sepáralas. Recuerda la separación de las rodillas por fuera del ancho de caderas. Bien. Manitos arriba. Voy atrás. Y aprieta fuerte. Lleva tus glúteos hacia los talones. Como que te sientas sobre los talones. Y arriba. Aprieta fuerte. Dale. Eso. Últimos segundos. Perfecto. Nos colocamos hacia el otro lado. Junta la planta de los pies. Juntitas. Sí. Preparados. Apoya los bracitos. Liza al frente. Eleva la cadera. Y aprieta fuerte, fuerte, fuerte. Y abajo. Mantén unos segunditos arriba. Y abajo. Otra vez. Otra vez. Arriba. Dale. Aprieta firme, fuerte. Dale. Otra vez. Levanta. Eso. Perfecto. Muy bien. Todo otra vez. Tercera ronda. Manteniendo esos músculos bajo tensión. Para crear un mejor tono muscular en nuestra musculatura de los glúteos. Dale. Arriba. Arriba. Al lado. Repítelo. Sigue. 10 segundos más. Al lado. Eso. Apoya. Vamos con la otra. Respirá. Vas a estirar. Vamos. Al otro lado. Siente la presión en tus glúteos. Al momento de levantar esa pierna. Resiste la fatiga. Aguanta. Sigue moviendo. Mantén la fluidez del movimiento. Continuo. Constante. Vale. Trata de no parar. Ya la última. Eso es. Perfecto. Separa las rodillas. Sentadilla. Cadera atrás. Contra vez fuerte. 3. 2. 1. Vamos atrás. Y aprieta arriba. Uhhh. Para esos glúteos tonificados. Los glúteos son uno de los músculos más grandes del cuerpo. Importante. Al momento de hacer los movimientos. Estabilizar. Proteger la cadera. La articulación. Muy bien. Dale. Últimos. Muy bien. Nos giramos al otro lado. Juntamos la planta de los pies. Apoya los bracitos. Presiona hacia abajo. Aprieta arriba. Aprieta arriba. Uhhh. Tienes que sentir los glúteos apretados. Bien. Eso es. Arriba otra vez. Eso. Eso. Otra vez. Arriba. Firme. Dale, dale, dale. Levanta. Perfecto. Una ronda más. Una vuelta completa. Y terminamos nuestro bloque de glúteos. Vamos con nuestra patada arcoiris. Estiramos. Preparamos. Dale. De un lado al otro lado. De un lado al otro lado. Eso es. Así que sigue. Que no nos queda nada. Así que aguantar un poquito más el trabajo de glúteos. Eso. Perfecto. Perfecto. Listo. Bien. Cambiamos de pierna. Cambiamos de piernita. Vamos a estirar. Y al lado. Eso es. Sigue, 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 sigue. Nada. Bien. Unos segunditos más. Vamos con la pierna al costado. Activando esos glúteos. Por los últimos segundos. Listo. Separa tus rodillas. Sentadilla. Listo. Aquí está. Vamos. Abajo. Bota el aire al momento de apretar arriba. Eso es. Cadera atrás. Cadera atrás. Y levanta. Eso. Diez segunditos más. Últimas repeticiones. Dale. Y esos glúteos bien firmes. Arriba. La última. Bien. Último ejercicio. Junta la planta de los pies. Ay, ay, ay. Últimos 30 segundos de trabajo de glúteos. Y terminamos. Dale arriba. Aprieta. Fuerte. Y abajo. Aguanta ahí. Y abajo. Otra vez. Arriba. Fuerte. Aprieta. Y abajo. Abajo. Levanta. 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 Firme. Que se sienta esa tensión en la zona de los glúteos. Queda poco. Y finalizamos nuestro bloque de glúteos. Uh, uh. Para esos glúteos firmes, tonificados, fuertes, definidos. Y seguimos. Y nos queda nuestro último bloque de entrenamiento que es el trabajo de piernas. Bien. También tenemos 4 ejercicios. 30 segundos por 15 de descanso. Y 4 rondas en total. Te muestro los ejercicios. El primero. Pies separados al ancho de caderas. Punta de pie mirando hacia el frente. Cadera abajo y atrás. Alineándote con las rodillas. Bracitos al frente. Es una sentadilla estática. Bien. Vamos a llevar la cadera hacia atrás. Te muestro de perfil. Alineamos la espalda. Contraemos abdomen. Y vamos a mantener ahí la tensión. Principalmente en nuestros cuádriceps. Muy bien. El segundo ejercicio. Te voy a mostrarte costado. Apoya un pie un poquito más atrás. Y vamos a hacer peso muerto con una pierna abajo. Vamos a llevar la punta de los dedos apuntando hacia el piso. Y vamos a volver a la posición inicial. Vamos a inclinar hacia adelante. Mientras mantenemos la espalda plana. Y mantenemos el control del movimiento generando la mayor tensión en la parte posterior del muslo. Perdón. En los isquiotibiales. Bien. Vamos a hacer una pierna primero y después la otra. Y por último. Nos vamos a colocar en posición de sentadilla sumo. Y vamos a hacer estocadas laterales. De un lado. Eleva la punta del pie. Y al otro lado. Cadera abajo y atrás. Flexiona una rodilla mientras extiendes la otra. Y vamos a enfocar acá el trabajo en los adductores. En la parte interna de los muslos. Bien. Esos son nuestros cuatro ejercicios. Voy a ponerle play aquí al cronómetro para que podamos comenzar con la última ronda de ejercicios. Bien. Pies separados al ancho de caderas. Vamos abajo y atrás. Y mantenemos ahí firme la rodilla que no pasa en la punta de los pies. Para eso recuerda tu cadera abajo y atrás. Si es que tu flexibilidad no te permite llegar hasta el nivel de la rodilla, simplemente te quedas con la cadera más arriba. ¿Sí? Más arriba. Si puedes llegar un poquito más abajo, te quedas ahí. ¿Bien? Ahí mantenemos la línea entre la cadera y la rodilla. Firme ahí. Eso es. Pasamos al peso muerto. Recuerden que lo vamos a hacer por el lado. Alíñate con la cadera. Por ejemplo, un poquito más atrás. Hombros atrás. Activa abdomen. Vamos a mover. Controlamos y llevamos la puntita de los pies hacia abajo y luego volvemos al centro. Tratamos de hacer el movimiento controlado al momento de elevar la pierna y de volver a nuestra posición. Vamos a tratar de mantener la rodilla de la pierna de apoyo lo más extendida posible. ¿Bien? Para poder aislar mejor el isquiotibial. Que es el músculo que queremos enfocar. ¿Bien? Me voy a colocar hacia el otro lado. Ahora con la otra pierna. Apoyamos. Firme. Enderezamos la espalda contra el abdomen. La misma posición entonces voy hacia adelante. Espalda recta. Pierna hacia atrás. Siente la tensión. En la parte posterior del muslo. Bien. Tenemos que mantener mucho enfoque ya que necesitamos control para poder ejecutar el movimiento. Mucha estabilidad. Eso es. ¿Otra vez? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora. Separa bien tus pies. Estocadas laterales. ¿Bien? Para trabajar aductores. Cadera abajo y atrás. Al momento de desplazarte hacia el lado. Bajamos. De un lado. Al otro lado. Eso es. Vale. Muy bien. Sigue. En todos los movimientos tienes que mantener la línea de la espalda. Contrae el abdomen. Mantén la tensión entre los hombros. Sin encorbar la columna. Perfecto. Pies separados al ancho de caderas. Sentadilla estática. Cadera abajo y atrás. Y bracitos al frente. ¿Listos? Baja la cadera. Posiciónate. Y nos quedamos ahí. Mirad tus hombros. Fíjate que tus hombros no se vayan hacia adelante. Abre el pecho. Contrae el abdomen. Que tus rodillas no se colapsen al centro. Presionalas hacia afuera. Y mirad hacia el frente. Ahí. La posición bien estable. Controlada. Firme. Dos. Uno. Perfecto. Peso muerto. Una y una abajo. Un lado primero. Vamos. Aquí la dificultad está en la inestabilidad que vas a generar al hacer el movimiento. Por lo tanto, ¿qué tienes que recordar? Tienes que mantener una conexión entre tu mente y el movimiento que estás haciendo. Por eso debes mantener el enfoque durante tu entrenamiento. Eso es. Cambiamos de pierna. Lo mismo al otro lado. Y emparejamos la cosa, ¿sí? Trabajando la parte posterior del muslo. Acuérdate de rodillas. Ledemente flexionadas. Tratando de mantenerla lo más estirada posible. Para generar esa tensión en la parte posterior del muslo. Poder atrás. Tienes que sentir ahí. Cómo se activa el esquiotibial. Otra vez. Último. Eso es. Muy bien. Centro. Separa los pies. De lado a lado. ¿Listos? Aductores. Aductores. Vamos al lado. Centro. Al otro lado. Centro. Al otro lado. Centro. Al otro lado. Silla. Boom. Boom. Diez segundos más. Sigue. Eso es. ¿Se siente ahí? Cómo trabaja el aductor. La parte interna del muslo. Listo. Tercera ronda. Desde el principio. Pies separados al ancho de caderas. Cadera bajo y atrás. Bracitos al frente. Control abajo. Firme. Sólido. Como una roca. Aguantamos ahí. ¿Sí? Que no colapsen tus rodillas. Mantén la espalda derecha. Mantén esa tensión en el cuádricep. Se tiene que sentir ahí el músculo apretado. Súper. Eso muerto. De costado. Bueno, yo me coloco de costado para mostrarte. Alíneate. Inclina. Y arriba. Y arriba. Control. Balance. Estabilidad. Sigue, sigue, sigue. Perfecto. Perfecto. La otra. Seguimos. Con la otra vamos a repetir el movimiento. Muy conectado con tu cuerpo. Bien. Control mental. Control corporal. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Seguimos. Eso. Listo. Bien. Separa los pies. Estocada lateral. Aductores. Cinco segunditos más y continuamos. Al lado. Eso. Aguanta ahí. Dale abajo. Aguanta abajo. Últimos segundos. Listo. Última. Última serie. Dos minutitos más de entrenamiento y terminamos. Piense parados al ancho de caderas. Cadera abajo y atrás. Aguanta abajo. Aguanta abajo. Eso. Clase de GAP a punto de finalizar. Taller online. Gracias a la municipalidad de Concon. Hashtag quédate en casa. Para que sigas entrenando desde la comodidad de tu hogar. A la hora que tú quieras. En el momento que tú quieras. En el espacio que tú quieras. Dentro de tu casa. En tu casita. Sí. La recomendación. Sigue siendo que te quedes en tu casa. Por lo tanto. Tenemos estas opciones para poder seguir en movimiento y activos. Físicamente. Mentalmente también. ¿Por qué no? Es una conexión. De cuerpo y mente. Cada movimiento que tú haces. Bien. Disfrutando así cada repetición. Cada movimiento. Esa sensación de fatiga muscular. Recuerda que es la que queremos lograr. Para poder tonificar. Y crear esos músculos firmes. Esos músculos fuertes. Y definidos. Vamos con la otra. Enderézate. Vale. Esfuerzo. Al 100%. Durante el entrenamiento. El entrenamiento que sea. Esa es la única forma. De poder tener resultados. Constancia. Perseverancia. Un desafío contigo mismo. Eso es. Último. Últimos 30 segundos. Separa bien tus pies. Separa bien tus pies. De lado a lado. Tres. Dos. Uno. Últimos 30 segundos. Y se nos va nuestro entrenamiento de piernas. Se nos da la clase de GAP. Glúteos, abdomen y piernas. Enfocados. Enfocados. En esas zonas del cuerpo. Trabajando. Muy específicamente esos músculos. Hasta el último. Última. Y estamos listos con el entrenamiento del día de hoy. Un abrazo para ti. Un besito para ti. Vamos a elongar. Antes de que. Finalicemos. La vuelta a la calma es importante. Inhala. Exhala. Vamos a recuperar. Vamos a bajar las pulsaciones. Y vamos a volver a la calma. Arriba. Abre grande. Uno más. Muy bien. Separa un poquito más los pies. Vamos al lado. Estiramos aductores. Que los trabajamos ahora el último. Eso es. Al otro lado. Perfecto. Estos talleres están disponibles para ti. Todas las semanas tienes clases nuevas. En las cuales puedes participar de forma gratuita. Así que estás siempre atento a las plataformas. A las redes sociales de la Municipalidad de Concon. Extiende las rodillas. Suelta el cuerpo abajo. Estiramos isquietidiales. Estiramos isquietidiales. Raja abajo el torso. Así que. Siempre pendiente ahí de todos los talleres. Ya sea el de GAP o muchos otros también. De los que puedes estar participando de forma gratuita. Gracias a la Municipalidad de Concon. Bien. Junta los pies. Vamos arriba. Estiramos cuádriceps. Toma el empeine del pie. Junta las rodillas. Presiona la cadera hacia el frente. Si te quieres afirmar en alguna parte no hay problema. Estiramos aquí la parte frontal del muslo. Cambiar. Junta. Presiona hacia adelante. Eso es. Unos segunditos más. Y suelta. Bien. Apoya un talón al frente. Cadera atrás. Tiramos un poquito más la parte posterior. Cambia de pierna. Eso es. Bien. Bien. Y arriba. Vas a cruzar una pierna encima de la otra. Recuerda que si quieres te puedes apoyar en algún lugar. Vamos a fletarnos. Vamos a sentar. Y vamos a estirar glúteos. Firme ahí. Manteniendo el control. Así que estás aquí como yo. Tratando de concentrarte lo mejor posible. Eso. Muy bien. Super. Al otro lado. Buscamos el punto de equilibrio. Fletamos. Mantenemos ahí. Balance. Control. Estiramos glúteos. Y suelta. Y suelta. Suelta esas piernas. Miren suavemente arriba. Y te doy las gracias por haber participado en la clase del día de hoy. Besito. Abrazo. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Bueno. Y vamos a continuar con el bloque de abdominales. Trabajo de abdomen. En este bloque también tenemos cuatro ejercicios. 30 segundos por 15 de descanso. Y cuatro rondas completas. Bien. Te muestro los ejercicios primero. El primero. De espalda. Con las piernas. Arriba. Sí. Rodillas extendidas. Vas a despegar un poquito los hombros. Y vas a llevar tu mano a tocar de forma diagonal el pie contrario. Vamos del adicto al adicto. Y tocamos arriba. ¿Sí? El segundo ejercicio. Mantenemos los hombros despegados del piso. Piernas arriba. Vamos a recoger. Y de forma alterna vamos a tocar el talón del pie. Te levantas un poquito más. Despegando parte de la espalda. Contraves el abdomen. Y recoger la rodilla. ¿Sí? Una y una vamos alternando. Luego. Vas a apoyar el antebrazo. Vas a apoyar el borde de los pies. Y vamos a hacer una plancha lateral estática. ¿Sí? Mantenemos la cadera despegada del piso. La opción si quieres, apoya la rodilla de la pierna de abajo. Vamos a hacer un lado primero y luego el otro lado. Esos son nuestros cuatro ejercicios. Vamos a comenzar la espalda entonces. Al sonido de la señal. Cinco segunditos más. Vamos a comenzar. Estira las piernas. Despega los hombros. Y vamos a tocar arriba. Al momento de girar, tienes que sentir que el costado del abdomen se aprieta. ¿Sí? Así trabajamos la zona de los oblicuos. Bien. Arriba. Arriba, 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 arriba. Tratando de tocar la puntita del pie. Si no, trata de tocar los cordones de las zapatillas. Pero lleva tu mano hacia la zapatilla. Eso es. Mantén arriba. Unos segunditos más. Perfecto. Bien. Ahora, vas a estirar las piernas. Tus talones no tocan el piso. Para menor intensidad, las piernas más arriba, mayor intensidad más cerquita del piso. Despega los hombros. Recoge. Así mantenemos una tensión también en la parte baja del abdomen. Recogemos y contraemos. Perfecto. Mantenemos arriba los hombros. Despegados del piso. El mentón abajo. Bien. Para no generar tensión en la zona del cuello. Eso es. Y vas a sentir ya como empiezas a quemar la zona del abdomen. Nos colocamos de costado. Apoya el antebrazo. Tu codo va a quedar alineado con el hombro. Pies apoyados de ladito. Cadera despegada del piso. Y mantenemos arriba. Cadera alineada. Hombros alineados. Lo aguanta ahí. Nada más. Nada más. Simplemente manteniendo la postura estática y alineada. Abdomen súper firme. Se sienta la tensión al levantar la cadera del oblicuo. Cinco segunditos más. Eso. Listo. Al otro lado. Apoya. Levanta. Alíneate. Y ahí firme, firme, firme. Eso es. Aguantamos arriba. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Cadera arriba. Que se sienta ahí la tensión. En la zona del oblicuo. Firme. Mantén la tensión abdominal. Aguanta. Un segundito más. Muy bien. De espaldita. Otra vez. Segunda ronda. Eleva esas piernas. Estira las rodillas. Manitos al costado de la cabeza. Levanta. Contrae. Arriba, arriba, arriba. Cuidado. Eso es. Perfecto. Muy bien. Eso. Arriba, levanta. Contrae fuerte. Y toca la puntita del pie. Eso es. Eso. Perfecto. Muy bien. Vamos a estirar las piernas. Mantenemos las manitos al costado de la cabeza. Piernas arriba. Recogemos rodillas. De forma alterna. Vista al frente. Abdomen apretado. Siente la contracción. Que queme. Aumentando la tensión muscular. Trabajando fuertemente sus abdominales. Vale, sigue. Eso. Uh. Perfecto. Muy bien. Posición de plancha lateral. Antebrazo. Apoya. Arriba. Firme, firme, firme. Eso. Haciendo una sola línea con el cuerpo. Manteniendo la tensión en la zona abdominal. Siente. Como el ombligo trabaja ahí. Sin bajar la cadera. Sin bajar la cadera. Lo más estático posible. Uh. Bien. Bien. Al otro lado. Mantenemos el cuerpo en línea. Cadera alineada. Cadera alineada. Tres. 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 Uno. Eso. Perfecto. Vamos de espalda. Tercera ronda ya. Cada vez queda menos. Tres. Tres. Eso. Aprieta el abdomen. Al momento de levantar. Trata de tocar la puntita del pie. Eso. Últimas. recupera, super, se siente que el abdomen está en llamas, se siente ese fuego en la zona abdominal, levanta tus piernas, hombros arriba, recoge, puedes acercar tus pies un poquito más al piso, ahora levanta, un poquito más, y va a aumentar el esfuerzo al momento de recoger, vale, sigue, eso, aprieta, trata de tocar tu calón, muy bien, ay ay ay, de ladito, antebrazo, alineamos, pies, levantamos, apretamos, firme, eso, arriba, 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 fuerte, toda, toda la zona del core activada, ay ay ay, se siente como empieza como a tambalear el cuerpo, si, perfecto, bien, esa sensación de fatiga es la que estamos buscando, ¿por qué? porque la fatiga es la que a la larga nos da, mejor tonicidad en la musculatura, definición, son músculos más definidos, más fuertes, tenemos que buscar y perseguir la fatiga, y manteniendo el músculo bajo tensión, activando esas fibras musculares, que lo vamos a lograr, muy bien, la última vuelta, ay ay ay, última vueltecilla, piernas arriba, rodillas estiradas, despega los hombros, toca arriba, toca arriba, toca arriba, eso, perfecto, muy bien, ay ay ay, la última vuelta, ya nos queda menos, para terminar este bloque, levanta las piernas, estíralas al frente, despega hombros, y vamos a recoger, de forma alterna, vamos a tratar de tocar el talón del pie, sigue, 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 muy bien, otra vez, recoge y estira, eso, dale, 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 dale Firme arriba. Último minuto de trabajo de abdominales. Vamos. Aguanta ahí. Eso. Firme, 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 firme. Alineado el cuerpo. Contrae fuerte. Contrae. Levanta. Vamos arriba. Unos segunditos más. Aguanta, 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 aguanta. Listo. ¡Ay, ay, ay! Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Ya finalizando nuestro entrenamiento de abdominales. Vamos, arriba. Aprieta. Firme, levanta. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Eso. Perfecto. Y abajo. Muy bien. Excelente trabajo de abdominales. Ahora, recupérate. Y te cuento lo que sigue. Beto. ¿Sabes? 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 Gracias.